En estos días hemos sentido también estos vientos y el frío típico de diciembre y por eso hoy queremos mostrarle opciones de abrigos para que usted luzca de la mejor manera. Nos acompaña el asesor de imagen Jimmy Rivas Montiel que nos trae, bueno, ya usted los va a ver, hermosos abrigos para que usted disfrute esta temporada tan bonita. Jimmy, ¿qué tal? Muy bien, Iset, gusto nuevamente estar por acá. Bueno, como iniciabas, esta temporada es perfecta para los abrigos o este tipo de prendas que son algunas que guardamos en la primera temporada del año, pero es necesario y justo sacarlas para esta temporada. Una de las propuestas para el cierre de año, los abrigos son perfectos, el brillo también es más que perfecto, pero también la versatilidad de la prenda que se pueda reutilizar nuevamente de muchas maneras. Cierto. En este caso decidimos jugar muchísimo también con prendas que son favorecedoras dependiendo el corte y el tipo de cuerpo que mantengamos en este caso, es muy importante conocernos en la parte del cuerpo. Y decidimos conjugar un poco también con los jeans que son un básico perfecto para llevar también con lo que son los abrigos. En este caso los colores para el cierre de año, el blanco es uno de los perfectos. Decidimos combinarlo también dándole un poquito más de color con los zapatos y los accesorios. Como puedes ver, decidimos jugar con una faja un poco más fuerte y la villa dorada que es perfecto para jugar también y resaltar y crear un poco el corte en la parte de la cintura. Los zapatos, bueno, te comentaba darle un poquito más de color, los hombros desgotados es algo que se está llevando mucho, ocupamos una prenda que sea muy versátil, pero al mismo tiempo que sea un poco abrigadora. Me encanta porque además ella lo que hace es que se mete solo una partecita del suéter, dejando como ese estilo asimétrico del abrigo. Y creo que a muchas personas que les gusta sentirse flojitas, Jimmy, que no les gusta también sentirse tan ajustadas, ya el jeans hace su papel que está un poquito más al cuerpo, ¿verdad? Esto es una excelente opción para este tipo de gusto. Exacto. Normalmente cuando son abrigos le tenemos un poco de miedo a este corte, que es un poquito ancho, un poco más oversize, le tenemos un poquito de miedo, pero casi siempre para este tipo de corte lo que recomendamos es meter un poco la falda en la parte frontal para crear algún corte asimétrico y de la misma manera recrear el corte en la cintura para no verse totalmente como muy recto, sino crear ese pequeño corte en la cintura y la simetría del cuerpo. Y hablando también de los acentos que generan los accesorios, por ejemplo, las pulseras que anda la modelo, también los zapatos que ella eligió, este color tan bonito que es un rojo distinto, no es el tradicional, es más tirando como hacia naranjita, ¿verdad? Y la faja, que es una faja grande, a pesar de que el suéter es bastante vistoso, ¿verdad? Creo que hace una excelente armonía cada acento. Así es, es muy importante tener en cuenta el punto exacto donde queremos llamar o distorsionar un poquito la imagen, entonces decidimos jugar con los accesorios para crear un buen equilibrio en todo lo que es el look que vaya a realizar en este caso. Vamos con la siguiente modelo que trae este abrigo diferente, que yo sé que muchas en la casa tal vez se imaginaban un abrigo, el tradicional, ¿verdad? Pero este me encanta porque hace una función muy buena, muy funcional para otro tipo de prendas. Exacto, este es uno de los clásicos que casi siempre mantenemos en la parte del closet, también es conocido como un cardigan, la ventaja de este abrigo son los flecos, que también para esta temporada se marcó muchísimo nuevamente, casi siempre también se marca muchísimo lo que son los flecos. Como puedes notar en esta prenda, si juega un poco más el brillo, es un brillito muy sutil, se puede utilizar perfectamente tanto de día como de noche, dependiendo mucho de la prenda que vayamos a utilizar perfectamente por dentro. En este caso, si el abrigo se llegara a utilizar por la noche, recomendaríamos más una prenda un poco más oscura, podemos jugar incluso con algún tipo de una básica negra o incluso un arrojo vino para darle un poco más de realce al abrigo en este caso. Ok, bueno. Pero para el día, perdón, para el día recomendaríamos tonos más pasteles, por decir así, incluso blanco sería más que perfecto. Cuando usted habla de combinarlo con tonos un poquito más vivos o más llamativos, usted decía que el vino puede ser uno. Exacto. Ok. Este es uno de los colores al cual no es como tan llamativo, por decir así, para utilizarlo por las noches, pero es un color muy adecuado para realzar un poco más el brillo. Este tipo de paleta de color la tenemos un poquito abandonada, pero la podemos retomar muchísimo para darle un poco más de vida al, digamos, como algún abrigo de utilizar para la noche o como para realizar un poco más el brillo. Sí, hermoso. Se veía este tipo cardigan que además es tan funcional. Yo la vi y yo dije, estoy enamorada de este, ¿verdad? Sí. Porque no es el tradicional, se ve que abriga y esos flecos preciosos en tonos pasteles que se ve, está muy acorde ahora con... Exacto. Incluso puede ser desde la manera más funcional con un short y unas tenis, también se vería muy perfecto. Bueno, vamos con la siguiente opción. Me gusta también porque si a usted le encantan los vestidos o las enaguas y usted quiere ir un poquito más elegante a la cena de su familia, en su burbuja, creo que podría esta ser una muy buena opción. Exacto. Esta es una propuesta un poco más arriesgada, por decirle así, normalmente... De atrevida. Exacto. Como mencionábamos al principio, le tenemos un poquito de miedo a lo que es la prenda un poco floja. Como ves, decidimos combinarlo un poco con la falda en este caso. Incluso se podría llevar con alguna falda, tal vez de un corte midi, un poco más abajo de la rodilla, si así lo desearan. Siempre recomendaría utilizar lo que es la parte frontal del abrigo en cintura para marcar un poco más. Como notas, la manga de este abrigo es un poco voluptuosa, entonces es perfecta para llevarlo incluso con un cinturón, si así lo desearan. El corte de la falda es asimétrica, entonces va a estilizar por mucho más lo que es, en este caso, a la modelo. Bueno, se ve precioso también, creo que en esta combinación de azul, blanco y hasta el rojo que estábamos hablando, que no es el tradicional, tradicional. Exacto, podemos combinar incluso en las paletas de colores, podemos jugar con tres a cuatro colores para diversificar lo que son las prendas. Entonces, igual este abrigo es perfecto para llevar con algún jeans y tenis, que en estos días lo que buscamos también es comodidad. Claro, claro que sí, bueno, y también creo que a veces cuando nosotros nos sentimos decaídos, cuando a veces nos levantamos con las pilas bajas, si nos arreglamos, si incluso buscamos la ropa que queremos ponernos en el día. Y aunque sea una cenita en la casa con nuestra familia, si usted se siente bien como peinándose o tal vez, ¿verdad?, utilizando una prenda que le haga sentir feliz, pues hágalo, porque yo creo que esta celebración tiene que ser como nunca en la vida lo hemos celebrado, ¿verdad? Creo que esta celebración se va a mantener mucho como en el amor propio de la burbuja de uno. Exacto, así es como dice Jimmy, así que chinese, des un regalito, si usted está con las pilas bajas, ¿verdad?, levántese con otra actitud, creo que a veces esto hace la gran diferencia, como nos vemos también, así nos vamos a sentir. Y lo más importante es que usted esté cómoda, que se sienta bien con lo que usted luce, me encanta este otro estilo, también en tonos pastel, Jimmy. Exacto, esta temporada marca muchísimo lo que son el cierre con tonos pasteles, casi siempre agregando tal vez la combinación de este tipo de colores. Y bueno, esto es un poco más casual, incluso se vería perfecta también con unas tenis blancas o la clásica zapatilla blanca. Como ves, el abrigo marca un poquito más lo que es el tipo en la manga, el corte sí es bastante también un poco voluptuoso, pero es perfecto para llevarlo incluso hasta con algún short, alguna falda de corte A, o si son un poquito más arriesgadas, si le gusta lo oversize, igual puede ser algún tipo de vestido de corte A desde la parte de arriba. Ok, cuando Jimmy habla de oversize, se refiere a que ahora las prendas se utilizan, no es una talla más grande, sino que pareciera que son grandes, pero es en la talla que usted necesita, ¿verdad? Es un patrón un poco más ancho, de hecho es uno de los patrones que se volvió muy significativo para esta temporada porque regala totalmente comodidad en todos los aspectos. Así es, y me encanta, además se ve muy lindo, usted lo puede combinar de muchas maneras como lo hacía la modelo también, y si usted desea más información, bueno, yo le voy a dar la buena noticia de que Jimmy no viene con las manos vacías. No, esta vez no. Cuéntenos, por favor. Para, bueno, para esta visita decidimos dar una regalía para todas las televidentes y es una tarjeta de regalo de Bottega Preta Porter por 20 mil colones, vamos a estarla rifando en el Facebook, vamos a estar realizando una publicación en la cual todas pueden comentar, inmediatamente van a estar participando para hacer la canjeable en la tienda. ¿En la red social? De Facebook. De Facebook, ¿ok? Aparecemos como Bottega Preta Porter, esa es una de, esa es una opción para que puedan participar. Muy bien, excelente, Bottega Preta Porter, ahí está entonces el Facebook para que usted ingrese y participe, pero también puede llamar al número 2551-8339, si a usted le gustó alguna de estas prendas, escribir al WhatsApp 7107-6617-778-074, ahí están los números para que usted los contacte. Y se mienta también a la página a ver las bellezas que tienen de la tienda, gracias Jimmy, feliz Navidad. Gracias, igualmente, felices fiestas. Que la pasen muy bien.